Desde que el Caos de Lexusen apareció, estos dos personajes se hartaron de tanta destrucción, creando así la nueva tecnología, capaz de rivalizar contra los mismos lobos, crearon la tercera fuerza, son los protectores de la nueva tercera fuerza, son los Robots. Para empezar, debemos preguntarnos algo, ¿qué son los Robots? Los Robots son la tercera fuerza, eso quiere decir que son la primera generación de esa fuerza, se crearon como una forma de prevenir la amenaza de los Raybooks, para ver si estos se salían de descontrol, estos se activarían para contenerlos de alguna manera, son tan poderosos en igualar a una misma fuerza a los Raybooks. ¿Eso quiere decir que la tercera fuerza es tecnológica? La respuesta es sí, crearon una tercera fuerza debido a que la segunda y la primera era sobre Lexusen, este no tenía nada que ver, a excepción de los Raybooks de segunda generación, te dejaré el video en la descripción, donde hablo de sus medidas y poderes. En este caso, hablaremos sobre el armamento de los Robots, estos tienen un cuerpo muy pesado, tan pesados casi parecido a un Raybook, pero estos son más lentos en el movimiento y en el salto. Pero, ¿esto quiere decir que son más débiles? No, debido a que su tecnología los mejora en tanto fuerza y defensa. Primero empecemos con el robot llamado Ruslan del equipo azul, este tiene un parecido a los Lobos, debido a que tiene un cañón de plasma. El cañón de plasma es como un cañón que bota una energía que paraliza al lobo y lo deja estático, en un solo punto, bajándole cierto porcentaje de vida, pero dejándolo vulnerable en los movimientos. Este cañón de plasma también afecta al mismo robot, que si no tiene cuidado será atraído por su mismo ataque. Hablaremos sobre el segundo robot, llamado Kaio, pertenece al equipo rojo, y este robot a diferencia no tiene un cañón de plasma, tiene un escudo biótico. Este escudo le proporciona una defensa absoluta contra balas de titanio o balas muy poderosas, también a las garras de los lobos. Ahora pasaremos a su forma de ataque, este a diferencia de los lobos no ataca con un garrazo, ni tampoco con garras o choques de puño. Este utiliza golpes directos, que aturden a los lobos. Estos golpes son tan fuertes como un mismo golpe de los Raybooks. En su habilidad principal tiene un ataque llamado el aplastamiento, que se usa con el clic derecho. Este ataque es muy poderoso, tan poderoso y parecido al wall dash que tiene los lobos en ataque primario, no Raybooks. En estado wall dash, este robot es mucho más poderoso, debido a que se puede mover mucho más rápido, y tiene un ataque llamado placaje. Este placaje es tan fuerte que le puede romper casi todos los huesos a un mismo lobo y bajarlo celo en uno. Y un saludo para Percy199Cárdenas, para José David Choquehuanca, para Royce Smith-Chamby, para Richie, para Angelo Osis, para Alex Oyola, para Wolf, Capitán Micho, y Press, y Kevin Gameplays. Esa sería la última reseña de los robots, si te ha gustado el video no olvides darle like y suscribirte, comenta que te ha parecido. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones de mis videos. Un abrazo de Toby y hasta otro video.